No hay otra maldad, no hay un problema que Dios no pueda resolver. Él tiene el poder con su amor de cara. Esperaré, 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 pues Él me sostendrá. La noche oscura venga, de su mando caminaré. Jesús me sostendrá, su amor me guiará y Él me levantará. Esperaré, esperaré, esperaré. Pues Él me sostendrá. Esperaré, esperaré, esperaré. Esperaré, esperaré, esperaré. Eres Jesús, mi buen pasión. Eres Jesús, mi buen pasión. Mi buen pasión. Mi buen pasión. Eres Jesús, mi buen pasión. Y esperaré, esperaré. En tus promesas, yo esperaré. Eres Jesús, mi buen pasión. Eres Jesús, mi buen pasión. Esperaré, esperaré. Esperaré tus promesas. Esperaré tus promesas, yo no vuelvo atrás Esperaré tus promesas Esperaré tus promesas Esperaré tus promesas Yo no vuelvo atrás Esperaré tus promesas Esperaré tus promesas Esperaré tus promesas Esperaré tus promesas Yo no vuelvo atrás Yo no vuelvo atrás Yo no vuelvo atrás Yo no vuelvo atrás Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no